Bueno, la próxima canción es de una banda épica Una banda, pues, que ha marcado mucho lo que es el DOOM Suena a tema Esperemos que esa canción se la sepan todos O la mayoría por lo menos Eso es SLEEPLESS No hay más pero todo 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 Te saluda Descubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!